Cápsula académica matemática superior para nuestra evaluación final. Se tiene un cilindro rectángulo donde su altura mide lo mismo que su diámetro. Entonces, nos están dando de dato que la altura del cilindro mide lo mismo que el diámetro. Y es 100 centímetros. Entonces, dentro hemos inscrito una esfera. El radio de la esfera es de 50 centímetros, medio metro. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Recordando, el volumen de una esfera es 4 tercios por pi r al cubo. Entonces, si nosotros queremos contestar el inciso A, simplemente reemplazamos. El volumen de la esfera está dado por 4 tercios por pi radio. Recuerden que el radio es 50 centímetros elevado al cubo, obviamente con una calculadora. El volumen de la esfera está dado por 1666,7 por pi centímetros cúbicos. Ahora nos vamos a la B. En la B nos dice, ¿cuál es el área de la esfera? El área de la esfera está dado por 4 veces pi por r. El rayo de la esfera son 50 centímetros elevados al cuadrado. Entonces, el área de la esfera es 10.000 multiplicado por pi centímetros cuadrados. Hemos relacionado el cilindro con la esfera, aprovechando que la altura del cilindro es igual que el diámetro. En todo caso, el radio son de 50 centímetros. Gracias, jóvenes, por haber prestado atención.